Hola, en el día de hoy te voy a compartir 5 novedades de iOS 14 que tal vez no conocías. Soy José Miguel y esto es TecnoPink. La primera increíble novedad que tenemos es que actualmente la cámara, cuando está encendida, el iPhone te va a notificar que está encendida. Podemos verificar que tenemos un botoncito aquí verde que nos va a indicar que la cámara está encendida y esto simplemente para cuestiones de privacidad es muy oportuno. También pasa con el micrófono, cuando le damos por ejemplo a grabar un audio, pues en vez de verde va a prender naranja y así vas a saber que estás grabando y te estás exponiendo a cualquier sustracción de datos en cuanto a tu persona. Y eso es simplemente muy cool porque hay que cuidarse. La segunda novedad que es muy importante también es que nuestra comadre Siri tiene nueva cara. Por ejemplo, cuando le pedimos a Siri que aparezca, mira cómo hace ahora. Mi amor, mira qué chulo. Hola. Ahora sale muchísimo más refresco, muchísimo más minimalista y simplemente no te ocupa toda la pantalla y es increíble. Actualmente podremos interactuar incluso más cómodamente con Siri porque se va a aparecer la información aquí más rápido. ¿Cómo estás? Como aparece solamente aquí, se ve como que todo más bonito y más organizadito y más... Me encanta, me gusta más. Otro feature importante es el de llamada. Actualmente cuando se están llamando aparece así, súper minimalista y no te ocupa la pantalla completa y te puedes deslizar incluso si hay que usar el teléfono sin ningún tipo de inconveniente. Si deseas contestar, contesta. Si deseas destinar, descrina. E incluso si deseas ver todo el detalle, te puedes dar y se va a ver todo completo. Muy cool, ¿verdad? Encantador. La cuarta novedad consiste en que te puede devolver actualmente más rápido que nunca. Digamos que estás en Siri y que estás en un menú súper, súper, súper... O sea, estás adentro en un menú muy profundo. Con simplemente dejar presionado acá, te va a aparecer un submenú donde tú puedas ahora devolverte o a los settings o a la cámara y irte como que más atrás fácilmente. Esto antes no estaba, no es la gran cosa, pero en verdad es muy, muy útil. Cuando estás en un tutorial súper amplio o súper extenso y tú quieres devolverte para atrás, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otra novedad importante es que actualmente cuando tú copies una información de un área hacia otra, pues simplemente en la parte de arriba el iPhone te lo va a notificar. Tú lo copias, pegas y aquí va a aparecer Safari Face from YouTube y verificarás desde dónde está sacando la información. Y esto para asuntos de privacidad también es importante porque muchas veces hay páginas que sacan información copiada y tú no te das cuenta, pues ya con esto tú te vas a dar cuenta y vas a tener cuidado cuando ingreses a esa página. Estos trucos estuvieron increíbles. Dale like si te gustó el video y comenta si me faltó algún truco que tú te sabes y que lo quieras compartir conmigo. Suscríbete a mi canal porque aquí tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la pantalas rosa, es José Miguel de su canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete a mi canal!